¿Te has preguntado qué pasaría si enfrentáramos a la fundación contra nuestro amigo Clombo? Al principio la fundación le tiró una roca por lo que Clombo lo embistió, y le comenzó a tirar rocas mientras la fundación hacía lo mismo. Clombo embestía pero la fundación seguía disparando y tirando sus rocas. Todo esto mientras Clombo seguía embistiendo y tirando las suyas. Clombo realmente estaba enojado. Hubo un tiempo donde solo se miraba que se tiraban piedras entre los dos. Prácticamente se estaban agarrando a pedradas. Clombo era persistente y siguió atacándolo. Pero la fundación tampoco se rendía y seguía resistiendo. Pasó un rato y Clombo se hartó de la fundación, y lo embistió para darle sus últimos golpes. Lo aventó y al final pudo derrotarlo. Y como premio le di la arma mítica de la fundación. Clombo eres un buen chico. No olvides seguirme y dejar tu like, diariamente subiré más videos. Compártelo con tus amigos si te gustó. Me ayudarías mucho. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!